A robir la reina Uh, micrófono se me haga, girl Quítate ese pantalón Dale play a la canción Pro como en televisión Cameras, luces, acción Quítate ese pantalón Dale play a la canción Pro como en televisión Cameras, luces, acción Bebé, quieres que te lleve Dime si te atreves Vamos a practicar conmigo hasta el 69 Eh, te entiendo Rapina, 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 rapina Rapina, 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 rapina Rapina, 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 rapina Suavemente bésame Comienzo por uno trago Dime dónde está y me aparezco como mago Si tú vienes a la fiesta yo te pago Te gusta como agaro el barquillo de ese lado Yo soy toda una horror No me digas más que no Eres friki como yo Y eso es lo que me gusta Bebé, quieres que te lleve Dime si te atreves Vamos a practicar conmigo hasta el 69 Oh, mamá Hay de, hay de, hay de Rapina, 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 rapina Rapina, 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 rapina Rapina, 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 rapina Suavemente bésame Rapina, 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 rapina Suavemente bésame Una derecha Cars de la B Jug No 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 Boom, booty, boom, booty, boom, booty, boom